¡Hola chicos y chicas! ¡Otra aventura! ¡Otra aventura con Palenay! ¡Estoy súper feliz! ¡Hoy me voy al parque! ¡Y les voy a enseñar que estemos súper felices! ¡Voy a volar la Cometa! ¡Mua! ¡Chicos y chicas! ¡Estoy aquí en el parque metropolitano! ¡Estoy súper feliz! ¡Miren estas lindas hojitas! ¡En la linda yerdita! ¡Estoy súper feliz! ¡Miren este lindo agrícola! ¡Estoy súper feliz! ¡Miren! ¡Saltaré! ¡Chic! ¡Chic! ¡Una lampota! ¡Miren! ¡Sí chicos! ¡Una colpeja! ¡Estos son los tiempos de la película Valiente! ¡Wow! Valiente que están diciendo ¡Miren! ¡Esta linda rojita! ¡Ven acá y va! ¡Miren! ¡Díganme cuál es su favorita en los suscriptores! ¡Esta es mi favorita! ¡Díganme cuál es su favorita que les encantó! ¡Mua! ¡Chicos y chicas! ¡Estoy aquí en el parque metropolitano! ¡Como les dije! ¡El parque de la ciudad! ¡La quito! ¡Miren! 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 ¡Aquí podemos encontrar este lindo árbol que nos da! ¡Oh! ¡Oh sí que nos mide! ¡Qué lindos árboles! ¡Respiramos! ¡Mientras que los chicos, chicos! ¡Estoy en estos intereses! ¡Estoy en estos hermosos espantos! ¡Estoy super feliz! ¡Miren! ¡Hay varios colores! ¡Como azul, naranja y blanco! ¡Claro! ¡Estoy super feliz! ¡Miren! ¡Cuál es un palo grande azul! ¡Miren! Esta vida en la antigüedad, los faraones ya han existido. Hola chicos y chicas, aquí estoy con estas grandes florecitas. Son muy grandes, son de color amarillo y son muy grandes. Miren hasta donde llegan. Estoy súper feliz y emocionada. Miren, aquí hay varias flores y una mariposa amarilla que se fue por allá. Estas tienen lojitas, tienen florecitas, tienen todo muy bonito. Hola chicos y chicas, ¿cómo les va otra vez? Miren, estoy aquí en esta centralita, aquí en esta linda piedrita. Y miren, esta linda roquita. Miren, aquí hay más escaleras. Y las personas que son de este portecito también tocarán subir mucho tiempo. Sí, y yo se acuerdo porque yo tengo 100 de anillos y puedo subir alto. Muy bien, ahora voy a bajar. Miren, es muy fácil, no tengo miedo. Y si vienen acá, verán, ven, bajé. Ahora estoy súper feliz.